Y... ¡Ay, bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal, estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Vamos a cambiar todos los overlays de Twitch de, ahora sí que los en vivos que hago directamente, ya sea en Twitch o sea en YouTube. Vamos a crear una línea gráfica, vamos a seguir esa misma línea y vamos a obtener todos los overlays. Va a ser algo interesante grabar todo el proceso y así mismo ir documentando qué tal nos va en todo este largo camino. Vamos a, ahora sí que colocar parámetros, colores, elementos que nos van a servir después para acomodar todos estos elementos ya en nuestras composiciones. Vamos a hacer un boceto, un borrador de cómo van a ir acomodadas las pantallas para, posterior a eso, ahora sí acomodar los elementos y empezar a diseñar. En este caso, pues sí busqué bastantes referencias, es importante que como diseñadores, pues busquemos realmente, veamos qué han hecho otros diseñadores para darnos esa inspiración. Como les dije, primeramente, pues vamos a colocar aquí los colores, vamos a colocar todos los elementos que quisiéramos en nuestra línea gráfica. Y pues esto todo lo voy a hacer en cámara rápida. Realmente, si les explicara, si fuera un tutorial, ya sería otra cosa totalmente distinta y iríamos paso a paso. En este caso no, vamos a hacerlo rápido y pues vamos mostrando los resultados. Nos fuimos y optamos por irnos por un diseño bastante minimalista. Quería algo enfocado al diseño UI que tenemos en las páginas web o que tenemos también en las aplicaciones, que se vea muy bien acomodado. Nosotros somos diseñadores y enseñamos a diseñar y lo hacemos también en vivo y quería dar a resaltar este concepto. La verdad que me gustó en lo personal, me gustó muchísimo el resultado y creo que va a funcionar muy, muy bien con todas nuestras pantallas. Ya tenemos ahora sí que el concepto final y vamos a pasar a acomodar las pantallas y pues ahora sí que crear todos nuestros overlays. He decidido colocar lo que es una pantalla de comenzando, una pantalla de finalizando, una pantalla de pausa, que en unos momentos pues vamos a empezar a crear. Realmente no tengo muy bien estructurado cómo lo voy a hacer, pero recordemos, para eso es la línea gráfica, para poder saber al menos qué guía seguir. La revisión la he decidido acomodar de esta manera. También tenemos lo que es marco, los paneles y pues la portada de Twitch. En lo personal, la verdad me gustó bastante, me gustó muchísimo hasta ahorita cómo va quedando el resultado, es cómo lo esperaba. Y pues vamos a mostrarles qué es lo que logramos desarrollar y les voy a explicar un poquito acerca del concepto que estamos teniendo en cuenta. Recordemos que el lineamiento gráfico, la línea gráfica la definimos muy bien. Que tengas bien definido lo que vas a hacer, el tema, el concepto, el lineamiento gráfico que vas a seguir. Ya hemos terminado lo que es la pantalla de comenzando. ¡Guau, qué buenos los gráficos! Aquí, obviamente, lo voy a pasar a animar y va a ser muy dinámico, así que no quise moverlo más. Vamos a tener movimiento en lo que es la composición, así mismo como la tipografía y otros elementos que quiero agregar. Tenemos lo que es la pantalla de finalizando. Aquí van a aparecer, bueno, como tal, los horarios, bastante importante. Tenemos lo que es pausa. Aquí en la pantalla negra va a aparecer yo de, ahora sí que el fondo. Lo dejé con canal alfa para que, pues ahora sí que fuera dinámico lo que es esta pantalla. Tenemos aquí mismo, bueno, esta pantalla que como les explicaba anteriormente, quería que apareciera mi cámara grande. Y así mismo lo que estoy haciendo, he coloqué algunos elementos que se viera bastante clean. Tenemos también lo que es el marco. El marco decidí hacerlo súper, súper minimalista. Aquí solamente agregamos esta pequeña barrita. Tenemos también lo que son nuestros paneles. En lo personal me gustaron muchísimo. ¿Por qué? Porque son bastante clean, bastante limpios. Pero al final se lleva mucho con el diseño UI, el diseño que estamos realizando, como si fuera una tipo interfaz. Tenemos lo que es la media de Twitch. Aquí quedó responsivo para móviles, tanto para escritorio. Y tenemos el resultado, pues también algunos gadgets que voy a estar incluyendo, que voy a estar agregando. Pero como nos podemos dar cuenta, se ve súper bien. La verdad que el resultado a mí me gustó bastante. Y sí quiero, sí planteo el concepto que teníamos, ahora sí que definido al principio. Ahora, pues va, ahora sí va a hacer falta animarlo. En esta parte, pues me voy a tardar un poquito más. Les voy a mostrar un poquito el proceso. Déjenme decirles que este trabajo, en lo personal, a muchas personas y muchos diseñadores se les complica hacer algo por sí mismos. Es decir, para nuestros clientes, para nuestros colaboradores, hacemos trabajos impresionantes y tratamos de que salga lo mejor posible. Pero es muy importante también pensar en nosotros mismos. Es muy importante trabajar en nuestra imagen. Porque si trabajamos en nuestra imagen, vamos a reflejar, ahora sí que confianza y profesionalismo. Entonces, es por eso que hemos terminado, hemos creado un stream. Y es muy importante dar las conclusiones finales, porque ahorita antes de pasar a ver las pantallas, tenemos que primero, antes de crear cualquier stream pack o cualquier diseño, primero tenemos que definir un lineamiento gráfico. Es importante conocer los elementos que debemos de aplicar, qué es lo que queremos dar a conocer, qué es lo que queremos dar a comunicar con nuestros diseños. Recordemos que nosotros, incluso en los diseños gaming o los diseños para streamer, cualquier tipo de diseño, comunicamos, transmitimos mensajes. Así que, pues bueno, vamos a ver cuáles son las pantallas finales. Estoy bailando como estúpido. Y bueno, bros, como se pueden dar cuenta, el trabajo final ha quedado sensacional. Al menos, a mi parecer, y lo que quería transmitir, te da a conocer al 100%. Queríamos un diseño minimalista, un diseño tipo UI, tipo interfaz de aplicación. Y queda bastante bien con los colores de mi marca. Y asimismo, hemos logrado concluir este stream pack. Fue un trabajo bastante laborioso, desde definir el concepto, asimismo, trabajar las pantallas y animarlo. Este es un trabajo, ahora sí que me llevó alrededor de un día y medio en lo que renderizaba todas las pantallas. Hubo pantallas que me duraron renderizando 5, unas 5 o 6 horas. Y esto, pues es importante contemplarlo. Porque si nosotros vamos a cobrar un trabajo así, todas estas horas hay que contemplarlas. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si quieren ver tutoriales de cómo desarrollar stream packs, animaciones y mucho más, no olvides seguirme. Y también, conéctate en Twitch para poder ver en vivo estas pantallas. Y asimismo, pues que aprendas bastante del diseño y te diviertas con nosotros. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Se despide Ruba y... Bye, bye.